¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo borrar aplicaciones descargadas y sus datos en Realme C21. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y ahora abrimos la pestaña Configuración adicional. Aquí más abajo pulsamos Hacer copia de seguridad y restablecer y pulsamos Volver al estado de fábrica y de aquí elegimos la segunda opción Borrar aplicaciones descargadas y sus datos pulsamos Borrar datos y confirmamos y las aplicaciones ya están borradas muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego